Tiene una llamada perdida, llamada recibida hace tres horas. Only you can make the darkness bright, only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me, for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. You're my dream come true, you are my dream come true. You're my dream come true, you are my dream come true. You're my dream come true, my dream come true. You're my dream come true. You're my dream come true. Hogar, dulce hogar. ¿Está muerta? Espera, se está despertando. Maldita sea, ¿qué vamos a hacer? Volví a ir a matarla. ¿Dónde están mis cosas? Dímelo, o te hago rodajitas, trocito a trocito. Dos caras las tiene. Está en el museo, ¿vale? Gracias. Así que has decidido volver arrastrándote, Harv. Qué pena. Ah, bueno, es hora de que esta gatita te enseñe modales de una vez por todas. Todo esto sea para una locura de programa de televisión. Pienso encontrar al que me metió en esta nevera y matarlo. No veo a esa zonfada desde el psiquiatra. Los caras de謝謝 tenham. Un poco más dinero. Si es curioso, vale la pena. ¿Tampoco o agua adiós? ¡Eh! ¡Zklúrante! ¡Heh! ¡Oh,as mail! ¡Oh,as avisas! ¡No! Tampoco o agua más quasar o agua đójo. ¡Avain 21.00! Juan Guadagnuas. ¿Hola? ¿� a Fabián...? ¡ waveformts! ¿ Mango o Tapומa y Waldagro? Es un maldito muñeco de nieve Vamos a morir por culpa de frío ¡Gatuman está por aquí! ¡La mierda con Arkham City! ¡Escatwoman! ¿De David o pelear con nosotros? ¡No me extraña! Hay una especie de pelea montada por ahí ¡Vamos, gata! ¡Ven a pelear conmigo! ¡No! 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 Creo que... Da gusto que haya vuelto el jefe, ¿no? ¿Y ha visto todo el equipo que llevaba encima? Debía de ser la gata. Ha mandado a Polly B a volar el escondite secreto de esa zorra por los aires. Espero que empiecen a llover trocitos de gatita ardiendo por todo Arkham City ya mismo. Si aprenderá esa zorra a no meterse con dos caras. ¡Y no ha dejado entrar a Catwoman! ¡Esto va a doler! ¡Arkham City será lo último! ¡No! 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 Parecía encantado de haberse conocido, ¿verdad? Sí, creo que nunca había visto... Esto al jefe tan contento. Puede que sea cierto. Puede que sí que matase a Karko. Esa zorra se lo merece. ¿Ya viste lo que le hizo en el juicio? Era solo una cuestión de tiempo que se ven en casa. Todo sucede. Sí, eso también. ¿Qué diablos hace esa aquí? ¡Eso gata, corre! ¡Escóndete como una buena zorra! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir en Arkham City! ¡Esto no cuidará mucho! ¡Arkham City va a arder! ¡No te voy a descuartitar! ¡No tienes nada que hacer! ¡Vas a morir esta noche! ¡Yay! ¡Vas a morir esta noche! ¡Vas a morir! ¡Gracias! 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 ¿Es muy profundo? Lo suficiente para que quepa un tiburón enorme. Me parece increíble que el pingüino tenga un tiburón aquí dentro. Este. ¿Quién ha dejado entrar a Catwoman? ¿Quién ha dejado? ¿Quién ha dejado entrar a Catwoman? 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 Lo estoy deseando, señor. Bien. La gloria está a nuestro alcance. Se rumoría que el Joker ha muerto. Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio. ¡Somos el futuro de Arkham! ¡Somos el futuro de Gotham! Nadie os hará hacernos frente. Porque si lo hacen, les rajaremos en dos. ¡No me falléis! ¡No me falléis! Cuando llegue aquí, la quiero muerta. Los dos queremos que muera. El primero que la encuentre será mi mano derecha. Vendrá. La conozco muy bien. ¡Pum! ¡Mmm! A pretended… Invejeza... Heeak... He encontrado a alguien He encontrado a otro ¿A qué estáis esperando? ¡Ayúdame! 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 ¡Os dije que vendría! ¡Matadla! 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 ¡Encontradla! ¡Y la bellejada es a zorra! ¡Encontradla! ¡Ahora! 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 Nuevo plan. Registramos la sala en busca de esa zorra. Miramos por todas partes. La encontramos. Y cuando lo hagamos, morirá. ¡Está aquí! ¡Os dije que vendría! ¡Cogedla! ¡Encontradla! ¡No dejéis que nos pille! ¿A qué estáis esperando? ¡Ayudadme! ¿Qué? ¿Qué? Así nunca la encontraremos. Parad un momento. Calmaos de una vez y poneos a buscarla. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Lo siento, Harv. La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? Y ahora, dime dónde has escondido el resto de mis cosas o te igualo el otro lado de la cara. Solo cogí la mitad. El resto lo regalé. ¡Yo gano! ¡Zorra! Ya vale de tantos doces. Siempre acaba metiéndote en problemas. No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo. Todavía hay mucho que hacer aquí en Arkham City. Pues buena suerte. Unos cuantos emprendedores han decidido quedarse con mis cosas. Y pienso recuperarlo todo. ¡No!